Hoy en día el humor gráfico se ha transformado en una de las instancias más importantes para hacer crítica social y política. Cultores de esta tradicional forma de desarrollar el humor ha existido siempre. En Chile estaba Topaze y durante el tiempo, excepto quizás durante la dictadura, el humor gráfico fue una de las herramientas para mostrarnos qué es lo que pasaba con nuestra sociedad. Hoy día vamos a estar hablando con uno de los cultores del humor gráfico, el ni más ni menos que conocido Dami Vago, donde más que acá, en Lo Personal es Político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y hoy día vamos a hablar de viñetas, vamos a hablar de humor gráfico, vamos a hablar de política, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de machismo también, porque de hecho nuestro invitado se lanza al mundo del humor gráfico justamente cuestionando el rol masculino desde cierto punto de vista, por ahí por lo que estuve leyendo, en su natal antofagasta. Don Daslav, más conocido como Dami Vago. ¿Cuál es tu apellido, Daslav? A ver, dilo completo. Mi nombre es Daslav Mirko Vladilo Gojkovic, y ahí salió Dami Vago, que es la inicial de cada dos primeras letras, así que Daslav, Da, Mirko, Mi, Vladilo, le quité la L, sonaba raro Dami Vago, así que va, y G.O. Gojkovic, Dami Vago, así que es compuesto totalmente. Y quedaste como Dami Vago. Y quedé como Dami Vago y suena bien, sin querer queriendo. Sí, la gente funciona y la gente conoce como Dami Vago. Vamos a mostrar algunos de sus libros, que los trajo acá. Ahí lo está viendo, señor director, ¿o no? ¿Lo tiene bien? Bueno, para que ustedes vean, Dami Vago además tiene una forma de dibujar bastante particular, bastante propia, pero además me contabas tú, Daslav, que partiste estudiando ingeniería comercial, pero siempre quisiste ser ilustrador y siempre quisiste hacer humor gráfico. Correcto. Sí, correcto. De chico, tengo todos los cuernos rayados del colegio, de hecho, era conocido en el colegio porque me gustaba hacer cómics, no de humor gráfico, pero sí de anécdotas de que pasaban en el colegio. Tú sabes que hubo acá un dibujante, un artista, un artista, no desarrollaba humor gráfico, pero sí también hacía cosas, y él decía que dibujar era un don, que abría puertas, que él se autodefinía como alguien muy tímido, pero que el dibujo finalmente le daba un superpoder. Le permitía pinchar, le permitía llamar la atención, le permitía... Entonces su timidez estaba disfrazada por el dibujo. A ti te pasó algo parecido, ¿no? Sí, puede ser, porque con eso como que el dibujo me liberaba, como que me sentía súper... siendo yo mismo, siendo yo en el colegio. Igual era el mastigo, el callado de la clase, pero... Hasta que dibujabas. El dibujo ya ahí me iba con todo, los compañeros se mataban de la risa con los cómics que hacían, de hecho todavía los tengo guardados, y de chico ya dibujaba animal, a mi familia también, de venganza, así, oye, dibujate al papá, dibujate al... y empezaba a hacerle caricatura a ellos, me lo pedían, así que... y yo me sentía en mi salsa, era mi... era mi... es mi pasión. Y su superpoder. Y su superpoder también, así que feliz. ¿Tiene sentido esta forma de dibujar, que es muy propia tuya, la fuiste desarrollando de a poco, o siempre fue esta, de ojos grandes, esta gráfica, esta línea? Fue todo un poco, porque mi estilo es bien cartoon, como dibujo animado, yo en esa época miraba mucho Cartoon Network del año 90, así que por ahí salía... Renestimpy también tenía harto de los Simpsons, Disney también veía harto del laboratorio de Dexter, tenía muchas referencias de dibujo animado, por eso mi estilo de... Bien cartoon, dibujo grande... O dibujo... Looney Tunes, eso yo creo que a muchos otros colegas le pasa, que referencia de Looney Tunes, que todo sea fuera de la... no respetar las leyes de la realidad, hacer dibujos grandes, monos de porn, un poco más deformados, esas fueron mis referencias, pero con el tiempo llegué ya más cercano a lo que quería, al principio igual probé algunas técnicas más como más... dibujos más reales, pero no, nunca me gustó el realismo, así que me fui con Tutti y con el Cartoon. Ahora, tú estudiaste comercial como una forma de estudiar una carrera tradicional y después dedicarte a esto, como una forma de entender quizás dimensiones administrativas de lo que podías hacer para que esto generara lucas, ¿cómo lo hiciste? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me ha tocado extrañamente conocer a varios ingenieros comerciales que en realidad estudian ingeniería comercial y se dedican al cine, se dedican a literatura, se dedican a otras cosas, pero finalmente ingeniería comercial les dio una base rara, como que les permitió entender cosas. Bueno, por de pronto está Andrés Wood, ingeniero comercial de la católica, alguno de los Larraín también es ingeniero comercial de fábula, bueno, Felipe Gómez, un novel escritor de novelas de terror, ingeniero comercial, no es... es loco, sobre todo además que está tan desprestigiada la carrera, yo no la desprestigio en todo caso, yo de verdad yo defiendo a los ingenieros comerciales porque encuentro que además, para que la gente sepa esto es un pequeño paréntesis cultural, la ingeniería comercial vino a suplir cuando se sacó economía de las universidades, de hecho para estudiar economía hay que ser ingeniero comercial, por si acaso, para que la gente no lo mire tan a huevo tampoco, o sea está administración, está marketing, pero también está economía y además da esta posibilidad rara. ¿Fue así en tu caso o no? Fue una mezcla porque al principio yo estudié por estudiar algo nomás en ese momento. ¿Y elegiste que quería comerciar por qué? Porque no tenía otra cosa que elegir, porque yo quería algo de diseño gráfico, pero el prejuicio familiar, yo era chico, 18, 17 años, no, te voy a morir de hambre la típica, yo creo que le pasó a mucho, ya ingeniero comercial, chao, por estudiar algo nomás en ese momento. ¿Y que además podía dar lucas? También, por eso fue estudiar inglés después, pero al final, ahora pensándolo hace un par de años atrás, igual me llevó a lo que me gustaba, gracias a eso, el marketing, por ejemplo, me permitió ahí publicitar mis libros, igual me ayudó a largo plazo, me di cuenta, al final igual me ayudó en algunos temas de los costos, de los libros, al final, igual le agradezco a largo, al final de todo, a pesar de todo, igual le agradezco a haber estudiado esto, porque te permitió justamente entender todo esto. Pero en su momento decía, ah, no, ¿por qué? Pero uno ya más maduro, uno va pensando y retroalimentando, hoy sí, al final me ayudó. Ahora, tu primer libro, corrígeme si estoy equivocado porque es lo que alcanzé a leer, tu primer libro sí tenía que ver con temas de género. Y me llamó la atención porque tú, no sé si es el primer libro, pero por lo menos es lo primero que se destaca y que publicaste aparentemente en Antofagasta y que en definitiva cuestiona la masculinidad tradicional. ¿Qué pasaba ahí? ¿Había algún interés? ¿No había un interés? Dale, dale, dale. No, fue el 2019, el primero fue el humor animal para el orden. Fue el cuarto, de hecho, el cuarto, el quinto, son ocho libros ya ahí, me traspapelo, pero fue en, lo hice acá el 2019, fue el 2019, ahí sí, el 2019, no soy machista, pero que el cavernícola que sale en la portada. Sí, sí, sí. Sí, fue el cuarto que hice, sí, pero lo hice porque yo, porque los que me conocen y ven los libros son como autocríticas o críticas de las disituaciones sociales y tenía que ser algo a apoyar de alguna manera este tema, porque yo, obviamente, yo algún, hay que ser, como se dice, no podría decir que nunca he dicho algo machista, así que tengo que, quería hacer algo como autocrítica o hacer una crítica a nosotros los hombres por todos los comentarios, micromachismo que existe en la sociedad. Pero además tenía este personaje, este troglodita, que es bien, es bien interesante y es bien brutal. Hay una observación ahí también, o sea, no solamente es como decir, ya voy a hacer una autocrítica o voy a, de alguna manera, apoyar un movimiento donde haya mayor paridad de género. Tú estás ahí haciendo una observación. Sí, Don Cabe representa todos los, todos los casos machistas, sean conocidos, sean temas más atemporales. Ese personaje surge y representa todo lo cavernícola que a veces nos ponemos, ponen, la sociedad se coloca en sí, es decir, una manera de apoyar con ese personaje. Así que ya ha tenido harta reproducción, ahí depende de la temática que han salido. ¿Cómo te fuiste nutriendo de todo esto? ¿Siempre fuiste un tipo que le interesaba los elementos sociales, que le interesaba, que tenía una postura política, que observaba el mundo, o fue algo que se fue dando con el tiempo? Yo, se ha dado con el tiempo, he ido evolucionando. Ahora que 2024, bueno, de hace un par de años uno va, ya ha ido mirando hacia atrás cómo he evolucionado. Al principio, mis comias eran como más de tema más básico, como chiste más, no tan social, eran como chistes que duraban en el momento y se guardaban en el cajón y chao. Y no, yo llegué el 2000 después del humor animal, que fue el primero, uno de los, el segundo, perdón, que hice. Dije, no, tengo que crear temas más, porque como le gustó a la gente, fue un éxito y gané el premio, así que dije, no, mi tema va por acá, hacer temas más que quién, en la conciencia de la gente, que el libro no se quede en el cajón, sino que la gente lo tenga en el living de la casa, las visitas, pueden revisarlo las veces que quieran. Y por ahí dije, le di en el clavo, porque la gente al final lo puede releer, es súper dinámico de leer, no, traté de irme por ahí, que el tema no sea una enseñanza, que no quede en vitrina, nunca se guarde, ese es la clave. Ya, pero eso era un interés tuyo, entonces. Pero se dio con el tiempo, porque al principio, cuando lo hacía como joven, en mis inicios, cuando estaba estudiando ingeniero comercial, igual seguí dibujando, pero subía cosas a el blog, en ese momento el blog era como el tema boom, y subía, pero eran chistes como más básicos, y me di cuenta que no resultaba, como era, no, tengo que cambiar el switch, de hecho, a veces eran demasiado básicos, no sé, reírse del físico, por ejemplo, en ese momento dije, no tengo que cambiar el switch, esto no va por acá, así que hay que, tengo que dejar un mensaje de fondo, no reírse por reírse, así que ahí fui cambiando desde el 2016, por ahí ya me di cuenta que por ahí va, tengo que irme. Perdón, acabas de decir algo que es re importante, porque de alguna forma decías que tus chistes eran básicos. Al principio, sí. Exactamente, en un principio, pero después dices que algo cambió, y pusiste el ejemplo de reírse del físico. Yo me imagino que cuando uno hace humor, no solamente hace humor porque se, no solamente hace humor por satisfacer una necesidad comercial de éxito, sino que hace humor porque de alguna manera lo representa. Algo tiene que haber cambiado también en ti, más íntimamente, o sea, o tú sigues viéndote en privado del físico de una persona. No, sí, no, 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 me refiero a... Me dijera así, en realidad me río de la gente. No, no, he cambiado, de hecho... Yo ya soy un... No, me río el tío. No, me refiero que sí, de hecho había grupos que yo me salí de grupos que mandaban fotos de grupos de colegio, por ejemplo, estaba en un grupo que mandaban fotos ahí, triple X, y yo ya me aburrí de esa cosa, me salí al tiro. Y me dije, esto no puede ser, ya es incómodo. En ese sentido fui cambiando también, no dejé... ¿Qué cosas te hizo cambiar? Es que había, bueno, si quería ser padre y si tengo hija futuro, bueno, tuve una hija al final, al cabo, así que tenía que pensar en el futuro también. Me pongo en el papel de mi hija, vivir en un mundo tan machista, tengo que ser... Uno tiene que cambiar para darle el ejemplo también, si uno seguía ahora con mi hija siendo machista, haciendo reírme de cosas súper básicas, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hija? Así que también es un tema familiar. Mi señora también, ahora le agradezco harto a ella, también hubo un cambio profundo con ella, que en el 2016 con ella estábamos juntos, así que ella también me ayudó, me aportaba, me hizo cambiar harto también. ¿Cuándo empezó a gestarse estos cambios? ¿Cómo eras tú antes de estos cambios y cómo qué pasó después? Es que es súper interesante porque es loco, yo no sé si te ha pasado, pero en Chile como que se valora mucho la gente que no cambia. Es como, qué coherente es esta persona, no ha cambiado nunca. Y yo digo, qué horror, esta persona no ha cambiado nunca. O sea, da lo mismo si cambia de acuerdo a lo que yo... Exacto. Pero creo que justamente una de las gracias de la vida es ir cambiando, evolucionándose a algo. Quizás es algo que a uno no le gusta, pero cambiar. O sea, hay gente que nace, por ejemplo, con una cierta ideología y varía a otra. Pasa con gente de derecha que se vuelve izquierda y gente de izquierda que se vuelve derecha. Pasa con gente machista que de repente dice no. Y hay otras personas que por el contrario se van cristalizando y no cambian nada. Entonces, mi pregunta en realidad es, ¿cómo eras antes y qué generó estos cambios? Tú dices que era tu señora, que te pusiste a pensar, pero también algo tiene que haber hecho que tú te pusieras a pensar en una... Pucha, si voy a tener una hija, quiero que mi hija sea más libre o quiero que tenga más derechos. Pero eso yo creo que no es espontáneo. O sea, algo tienes que haber visto, algo tienes que haber percibido, algo tienes que haber dicho, no sé, tu vieja, tu mamá, tu abuela, tu tía, tu prima, alguna polola, tu señora actual, no tengo idea, alguna amiga. Entonces, por este punto, ¿cómo eras antes? Porque antes, por ejemplo, probablemente veías fotos porno y no te pasaba nada, o sea, o te pasaban muchas cosas, pero no te molestaban. Y de repente algo pasa que llega un minuto que uno dice, ¿sabes qué? No tengo ganas en realidad de seguir viendo estas cuestiones y por último si quiero ver pornografía la voy a buscar por mi cuenta, digamos. Pero no, 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 esto no es, no me parece lógico, ¿no me parece? ¿Algo pasa? Sí pasa, sí, puede ser una mezcla de todo porque con amigos ya, antes era así con amigos, nos juntaban, tiraban tallas puras así, se burlaban uno de otro, de cualquier cosa así, súper básico, ya empezó al momento a incomodar esa talla, ya no me sentía como en este año porque por un lado tenía, bueno, con el tiempo, bueno, hay familiares que están con pareja homosexual, por ejemplo, y hoy tengo familia que así, tengo que darme cuenta que hay experiencia en familia. Tenía ahí amigos que se hacían, están riéndose de eso. Hiciste homofóbico y tú dijiste, pucha, tengo a alguien cercano que es gay y me cae bien y no quiero que se burlen, digamos. Y ya se está, ya empezaron a sentirme incómodo teniendo ya la experiencia de parientes que son gays y todo, así que no, tengo que alejar, no, no hay ahí el tema, así que me, y yo se lo comentaba, pero no hacía mucho caso, así que yo me empecé a alejar de esa amistad también por lo mismo, ya me, ya sentía empatía, había que sentir empatía por, por, por todos estos temas, así que no, y por ahí va también el, bueno, de parte de mi padre también, que bueno, falleció en el 2017, así que hay también un cambio profundo, toda la enseñanza que me dejó mi viejo, ahí también. ¿Y cuál es la enseñanza que te dejó tu viejo? De hecho, le leiqué el libro todo porque al final igual me siguió apoyando, él tenía que crear valores, seguir con lo tuyo, pero creando conciencia también social. ¿Esa era como la volada de tu papá? Sí, siempre me apoyó en el tema del dibujo, pero hágalo, hazlo bien, hazlo por el lado del, dejar un camino también, un aporte, una marca en la vida, dejar algo que te recuerden, ese es como el consejo, el mensaje que me dejas, y una manera es dejar algo que sea palpable en el tiempo, que los libros se queden en el tiempo, y con eso me recuerde la gente, por ahí también mi viejo mayo me decía esos tipos de consejos de que tenía que ser algo que la gente no te olvide y te recuerde con cariño, con alguna manera positiva. ¿En qué minuto empiezas a incorporar ciertas dimensiones más ideológicas en tu dibujo? Por ejemplo, tienes acá en Chaqueteo Nacional, ahí se ve o no, ya, fuera de mi libro, fuera de mi libro, fuera de mi libro, o sea, haciendo alusión claramente al señor que dijo fuera de mi lago, y que de alguna manera establece la idea de algo que es controversial hasta el día de hoy, son o no son las playas privadas en Chile, según el Ministerio de Bienes Nacionales, no lo son, sin embargo hay gente que todavía cree que porque tiene salidas a la playa, tiene derechos sobre esa playa, hasta el día de hoy, o sea, la cantidad de personas que uno ve, sobre todo en el verano, que aparecen y que ya la gente los graba, dicen, salgan de acá, este es un recinto privado, pero el señor, ¿sabes que esto no es un recinto privado? Quizás allá, no sé, donde está su casa puede ser recinto privado, pero esto no es recinto privado. No, es que no sé. O por ejemplo, se supone que siempre tienen que haber llegadas a las playas. Si yo tengo una casa, o tú tienes una casa, tienes que hacer un camino, y en general, claro, lo hacen, pero lo hacen de manera tal de que nadie puede llegar nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué minuto, por ejemplo, empieza a aparecer esto? Esta ya visión más sociopolítica. Si ves ese personaje, Don Raja, porque Levantado Raja literalmente, jugó con esa parodia, la sátira, y empezó de, bueno, 2019. En ese caso, ahí está el señor Levantado Raja. Cuando empezaron todo el tema del estallido, pero el personaje ya lo tenía de antes, pero no era tan como visible. Pero cuando salieron estos casos de que, ay, fuera de acá, fuera aquí, o como a rotear el personaje, o personas empezaron a rotear a otras personas, ahí surgió también ya la evolución de La Raja Levantada. Entre mal levantar La Raja, más levantado es. Así que por ahí ya jugué el tema. Y lo de La Raya, por ejemplo, y eso fue, este libro lo saqué en el 2017, parece así, o 18, y todavía siguen los temas. No acaban, son temas que nunca acaban, por eso voy por ahí también. ¿Y estáis topado con Levantados de Raja? Sí, de hecho, los jueves, en Twitter, de hecho, comento, de repente me he basado en viñetas, en ferias, en ferias del libro, me ha topado gente, yo me río nomás, no me peleo con él, sino me lo tomo con humor, le tigo su indirecto, así, porque ven los libros, ven alguna viñeta y ya uno cacha por dónde va el personaje. Y uno dicen, o ellos mismos que se sienten ofendidos de repente, en Twitter sobre todo, no, no, como caricaturizan así la gente, no, pero es que hay gente así Levantados de Raja, literalmente, no, no estoy exagerando, a veces ni siquiera exagero, sino que copio el comentario literal. O sea, fuera de mi libro, claro, cambiaste el libro, pero fuera de mi lago. Exacto, es como que hay gente que dice, no, cómo se ríen de estas personas, no, pero es que hay gente que es literalmente así, de hecho, la vecina que me choca el auto, a propósito que pasa, es así, era un Levantado de Raja y literalmente el personaje, si uno no inventa de la nada esto, todo esto es basado en hechos reales, por eso también la gente se identifica, porque quién no conoce a otro Levantado de Raja en su vecindario, en otra, no sé, en otra comuna. Y la gente por eso también le ha gustado, porque la gente se identifica con algunas viñetas y las comparten, una manera de desahogarse también. Oye, yo conozco a este tipo, no, este tipo lo conozco, es Juanito igual, no sé, y eso me motiva más para crear, porque ese... ¿Qué otros personajes ha ido creando, aparte del señor Raja, Don Raja? Bueno, Don Cabe, el Cabe, el Nicolás, el que acaba de hablar, está, bueno, Gatito, Memín, son más tiernos, es del tema animal, el perro Terry, es como lo más tierno que tengo, el tema, porque hay el tema de la defensa animal, una crítica ahí a los animales. Eso te iba a decir, o sea, tú también estableces, a ver, pues te digo, tú tienes varios temas que son, eh, quien, quien causan causas, valga la redundancia. O sea, de alguna manera tú tienes causas. ¿Eso es intencional o se ha ido dando porque estás viendo también una sociedad, una, una vinculación con la sociedad que te, que te lleva a decir, como decía esto hace un rato, tú comentabas recién que tu papá te había dicho, haga, haz algo que, que genere cosas, que... Algo positivo, que quede la mente la persona. Claro, que quede la mente la persona. ¿Eso también es como una causa tuya también? Sí, desde, mira, por el tema animal, de chicos, yo tengo, me inculcaron que animales hay que quererlos como un... ¿Tenís animales? Sí, tengo tres gatos adoptados, así que tengo tres perritos también, así que en ese sentido, de hecho, de cuando era chico también tenía mascotas. De hecho, Terry es un personaje basado en mi primer perrito cuando estuve, cuando era chico, así que todo es basado ahí en... Terry es Animal Lover, claramente. Y de chico ya tenía, no me acuerdo en qué momento, pero ya me enseñaban valores de que, no, a los animales no hay que dañar, no hay que maltratarlos, no hay que... así que ya tenía ese... de chico ya tenía ese conocimiento, por eso fue como de los primeros libros, no, algo de animales, del maltrato, la... y a la gente le ha gustado, sobre todo veterinaria, los tengan ahí en... los tienen de repente en su... en la consulta, así que han dado buenos resultados. Y redes antisociales, por ejemplo, esto también, yo creo que es el más autocrítico de eso, porque uno mismo está como dibujante, está metido en Twitter todo el rato ahí buscando información, así que, por ejemplo, en ese caso de las redes, fue un tema que tenía que hacerlo porque era un tema que iba a ir creciendo... Ah, este era de 2017, el Red Antisociales. Este tema va a ir creciendo, ahora con la inteligencia artificial tengo para hacer otro libro, así que... Bueno, ahí hay un riesgo también re grande, tenemos que hacer una breve pausa, Daslav, pero sí, a ver, creo que a la vuelta tenemos que conversar un poco, claro, el tema de la inteligencia artificial, nos pone a todos, además, en una situación bien compleja, porque, por ejemplo, yo puedo hacer que don Pancho, nuestro camarógrafo, un ilustre camarógrafo, lo puedo hacer, puedo transformarlo haciendo alguna cosa inadecuada, don Pancho. Es más, puedo hacer que usted diga algo inadecuado que usted nunca ha pensado decir. Y puedo hacerlo de tal manera que efectivamente aparezca siéndolo. ¿Sí? Preocúpese. Efectivamente. Y, por otro lado, están los haters. Que esa también es otra área que le vamos a preguntar a Daslav, más conocido como Damivago, a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Siga, por supuesto, la compañía de Tebex. Ya volvemos con más de los personales públicos. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? Es la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes. www.opencapital.cl Estamos esperando, ¿ah? Universo. Gracias. 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 ¿Te ha pasado alguna cosa así? Pero nunca ha aparecido nada, no. Nunca presencialmente, todo por redes sociales, porque es que tíombro, todos detrás de un anónimo, tienen que decir lo que quieran. Pero nunca se han enfrentado al nadie. Nadie me ha dicho en la cara las cosas que creo. Obviamente no les puede gustar a todo el mundo el trabajo. Pero lo puedes decir, no me gusta y punto. pero andar así con insultos con amenazas ya es como mucho hace nada Javiera Contador se presentó en el Festival de Viña y lo pasó muy mal y tuvo que hacerse cargo de la pifeadera que se le hizo quizás al evento porque Andrea Bocelli no recibió la gueta de la platina e incluso ella misma publicó después una nota en Instagram diciendo que incluso se había bloqueado a tal nivel que no había podido desarrollar su rutina cosa que me parece bastante coherente bueno, quizás a tu gusto personal yo encuentro que la Javiera es muy talentosa pero también dentro de eso y dentro de las cosas que ella dijo era que sentía que había demasiada odiosidad en las redes sociales y en general y como bien decías tú a través del anonimato o a través de una pantalla la gente se atreve a decir cosas que de verdad en realidad si te lo dijeran frente a frente como para denunciar o sea que te amenacen con que te van a quemar algo es loco de verdad es loco ¿qué te pasa ahí? no necesariamente lo de Javiera Contador yo pongo el tema de Javiera Contador porque es una situación X que ocurrió ¿pero qué te pasa cuando tú sientes que hay demasiada odiosidad en redes antisociales? sí sobre todo en X bueno ahora X es que eso de repente sí es que te da el derecho de insultar gratuitamente eso es que por pensar diferente todo el tema y no se lo toman con un oro porque este tema hay que tomárselo con un oro pero a veces hay gente que se lo toma muy a pecho y empiezan ahí a tirar los insultos y no ven detrás de que esto hay que reírse no hay punto ¿qué te pasa cuando te encasillan ideológicamente? porque me acabas de decir que hay gente que te dice ah salió este surdito ¿tú te sientes una persona de izquierda o no? o sea más de izquierda sí centro izquierda para allá pero no no de derecha no derecha no ya ¿qué te parece que te insultan por tu forma de pensar? porque eso es raro ahora se ha dado mucho o sea a la gente de derecha decirle al de derecha facho pobre es como un insulto a la gente de izquierda centro izquierda también esto de surdo ¿cuál es el otro insulto? porque surdo es como absurdo es que no es un surdo es como surdo dicen un surdo pero no afecta ¿qué otro? ¿cuál es el insulto? porque hay insultos como un hacho como un hacho tienes razón ¿qué pasa ahí? ¿surdo empobrecedor? ¿es el otro? ah claro bueno y la otra es que por ejemplo tú eres una persona más vinculada ah comegua esas son más antiguas son los comunistas son más antiguas pero por ejemplo si es que a ver un surdo podría por ejemplo a mí me da risa porque por ejemplo una persona con un pensamiento más de izquierda no tiene derecho a tener un iPhone no tiene derecho a tener ciertos autos ¿qué te pasa ahí cuando tú tienes más simpatía con la izquierda y la centro izquierda? es que saque la risa eso cuando saque en cara no, no mira el dibujante dibuja en una tabla y es de izquierda o sea no puedo tener o sea tengo que vivir en un tacho basura quieren decir eso porque con esos insultos quieren decir que uno no tiene derecho a darse un gusto no sé viajar de hecho ahora ah me acordé con un ejemplo claro con el tema del profe una niña apoyando de los abusos que hay de los profes que los tratan de flojo y alguien sacó ah se hacen las víctimas porque mira los veo viajando en una Europa algunos o sea no tienen derecho a viajar para eso el sitio de las tarjetas de crédito es como es como que son de ese lado más de derecha tienen por ahí esos insultos que no no tienen cabida es como diciendo que no tienen derecho a viajar a comer es como que tenés que vivir en la tierra no sé es como bien ¿qué te pasa con eso? porque de alguna manera claro hay un manejo con el hater hay un manejo pero también hay una suerte de irracionalidad que me imagino que también te nutre a la hora de desarrollar el humor bueno gracias a esos comentarios igual me río de eso no saco la ironía trato de sacar el sacamo porque es que es absurdo esos tipos de insultos porque no tienen en pie ni cabeza es como decirle ah entonces tú no tengáis leyes laborales no tengáis vacaciones le decía es como contestarle de esa para el otro lado del otro sentido entonces no te paguen sueldo no tengáis vacaciones es como contestarle del otro sentido es que es irónico y en el sentido ¿qué piensas tú también de la de la evidente grieta que se ha ido forjando en nuestro país respecto a izquierda y derecha y de cómo se va construyendo esto o sea porque hoy día cada vez es más complejo si es que tú tienes una cierta ideología en general eres denostado y descalificado por la ideología contraria y viceversa es una constante y finalmente se establece una dimensión que es muy complicada porque bueno primero porque por ejemplo cualquier instancia política o cualquier gobernante va a gobernar para todo Chile no va a gobernar para el sector que votó por él o sea si lo hace es un error digamos sea el gobernante que uno haya votado o no ¿cómo lo ves eso? ¿cómo lo percibes? te lo pregunto básicamente porque tu pega también tiene que ver con la observación ir observando el mundo ¿qué ha ido viendo de eso? bueno en todo caso las redes antes que se me olvidó comentar las redes sociales tampoco representan uno cree que hay el error de que cree que lo que se hace en votación en Twitter por ejemplo representa a alguna mayoría pero no yo por ejemplo el insulto que salen acá como dije la feria no sucede o sea no representan la realidad mucho las redes sociales no pues al revés tu experiencia en feria es muy buena es buena excelente no veo a ningún jet es como que hay que separar el agua una cosa son los insultos que a veces pasan pero no representan en el total así que tampoco afecta mucho en lo que en o sea afecta la salud mental de repente de leer haters pero ya yo ya pasé esa etapa y volviendo al tema disculpa se me fue la no 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 te estaba preguntando como veías tú en definitiva esta verdadera grieta que se ha desarrollado en nuestro país respecto a a izquierdas y derechas entendiendo que finalmente igual si uno pertenece a un país uno tiene que negociar o tiene que conversar y llegar a acuerdos incluso con aquella persona que no piensa como uno ¿cómo ves eso? y te lo preguntaba porque de alguna forma tu trabajo también muestra a un observador a un observador social a un o sea claro tú traduces esto con humor en tus viñetas pero igual estás observando y tienes una mirada crítica y cuando digo crítica no necesariamente negativa pero tienes una mirada crítica de las cosas si se polariza de repente mucho sabiendo que todos tenemos que remar para el mismo lado pero yo me fijo más que para el lado extremo es la parte más crítica yo creo por ahí va me enfoco harto también cuando no sé ultra derecha le pegó harto el palo a ellos más que a la derecha misma pero se ve yo creo que estamos un poco más separados pero por el tema ¿cómo se dice? ay ¿cómo explicarlo? déjame buscar la palabra busque la palabra todo el tiempo el mundo va a buscar la palabra el señor director se va a poner muy nervioso todo este rato pero relájate busca la palabra señor director relájese de hecho me ha pasado cuando trato de hacer las viñetas para un lado y tirarle la porque a veces dice ¿por qué no molesta a Boris y molesta? me dicen por el otro lado cuando no molesta a alguien de un lado político molesta a este otro y me salen por el otro ahí me doy cuenta que y cuando lo hago a veces no resulta por un lado porque no es tan chistoso como en el otro lado por ejemplo hablando del punto de vista de humor pero ahí por ejemplo fíjate que es interesante lo que dice cuando trato de reírme no sé algo pasó con Boris lo hago pero la viñeta no impacta tanto le doy al palo a alguien de ultraderecha pero por ejemplo las críticas que hace Mala Imagen son bueno son súper graciosas me gusta mucho Mala Imagen también me gusta mucho el trabajo y Mala Imagen es un crítico fuerte del gobierno del actual gobierno él es claramente una persona de izquierda y nunca lo ha negado ni nada por el estilo y critica también mucho a la derecha y a la extremo derecha de hecho yo no sé cómo lo va a hacer con Pini que era un personaje habitual de él ahora que falleció el expresidente Piñera pero que era un o sea Piñera y cosas es casi como un parte del imaginario pero o sea su último libro Merluso hace clara referencia al presidente Boric y hoy día ha hecho muchas críticas siendo una persona de izquierda al gobierno al actual gobierno y al desempeño del actual gobierno ¿por qué crees que a ti quizás te resulta más o sea lo que te quiero decir es que hay gente que puede ser a ver yo creo que tener capacidad crítica da lo mismo o sea no es no es todo el mundo sabe que yo voté por este gobierno pero yo soy tremendamente crítico con este gobierno o sea lo que quiero decir es que uno no rinde pleitesía tú crees que a ti te cuesta más eso o ¿por qué no te sale de la misma manera? o sea sale pero cuando trata de hacerlo más general por ejemplo el tema de cuando se pelan que mi corrupto hice una niñeta que es así funcionar todo el que es de un lado derecho mi corrupto se pelean entre derecha izquierda quien es más corrupto y hice una niñeta de una parodia del manjar colum diciendo mi corrupto es menos corrupto que el tuyo y después sale otro no el tuyo es menos ah chocala igual nos joden los políticos es como cuando lo haga así más general es como bacán resulta porque le tiras ahí el palo a todos pero cuando trato de hacerlo más específico no sé veo el guión no sale muy forzado de repente hacer algo porque te lo piden es forzado oye molesta es que no no me sale porque no está en el guión cuando es forzado no cuesta un poco más trato que sea natural la crítica eso te iba a decir cuando tú te enfrentás a una hoja en blanco exacto por decir hoja en blanco porque me imagino que trabajas ahí a nivel digital o no si todo en la tablet tengo una tablet y tengo trabajo con photoshop y con obviamente la hoja en blanco en digital claro en digital no si nunca ya no se hace así como en el papel si no si en feria hago los bocetos cuando estoy en feria cuando duran y ahí ya las paso a digital traigo mi mi hojita y los dibujos y después las paso ya al limpio y vendió original originales o no es que todo te ha tocado no originales nada porque ya prácticamente es todo digital o sea no es lo mismo una obra digital que el papel pero tengo bocetos quizás los tengo guardados quizás se puedan vender porque tengo bocetos de personajes que he hecho y los tengo guardados ahí una carpeta antes que me de haberme metido en el mundo digital tengo así cuando estás ahí dibujando cuando estás con la hoja en blanco digital o análogo da lo mismo cuando estás con ese espacio ¿cómo es el proceso creativo? ¿cómo te enfrentas a ese proceso creativo? si son ¿cómo de repente dices no sé ah fíjate que fue un canal digital a TVX y estuve con este hueón labios de rubí la clásica digamos y no sé qué cosa y ahí te nace alguna cosa o de repente es como lees una noticia y dices aquí algo hay algo hay de esto o hay un hecho o hay no sé son tres tipos de viñetas que tengo las que salen en un minuto que son el chiste te la dan bandeja el personaje o la situación fuera de mi libro fuera de mi libro por ejemplo o el tema del columpio salió en un segundo esa viñeta de la señora del columpio y se lo tomo con humor así que eso es bueno y otras viñetas que tengo que pensar que tengo que ver hoy veo la noticia y me demoro un par de horas esa es como la más larga el proceso más largo porque hay un proceso creativo bien complejo no es solamente dibujar es entender que la viñeta transmita lo que tú quieres decir y que eso que tú quieres decir como me decías hace un rato sea bueno golpe genere risa o sea o genere por lo menos una sonrisa una simpatía genera algo porque a veces indiferencia es lo peor que no genere nada ni siquiera ni siquiera molestia si la idea es que genere risa molesto pero que retumbe la cabeza la persona que lee no sé y no esas son la de un minuto la de un par de horas y una que ya puede durar un día que ya tengo que hacer un guion más completo cuando es algo más un tema muy específico que quiero hacer y ahí me demoro un poco más son como tres ese tres tipos de ¿qué cosas son las que más te han llamado la atención dentro del proceso creativo? ¿cuáles son las las temáticas que más te han motivado o que de repente dices pucha aquí quiero aquí quiero hincar el cliente aquí quiero dejar alguna huella aquí quiero por lo menos generar alguna crítica me decías que te interesaba mucho el tema de los animales pero también me decías que cuando cuando quisiste tener hijos y pensaste en la posibilidad de tener una hija que hoy día tienes dijiste Cresta ¿cómo lo hago para que este mundo sea mejor? o sea o aportar con algo para cambiar un poco aportar un granito de arena claro como se dice mover un poquito la aguja se mueve un poquito siempre un aporte ¿cuáles son los temas que más te mueven en ese sentido? el tema y más general hablo del doble estándar es un tema fuerte que tengo la hipocresía tema de hipocresía y doble estándar si alguien dice algo despedirse otra cosa y eso lo he vivido en experiencia propia así que le doy harto también duro a ese tema ¿qué cosas te han llamado la atención del doble estándar? que el hay varios temas porque tú efectivamente es algo que tú planteas mucho y hay viñetas incluso que has hecho más de una ¿no es un...? ah no es como varios cuadritos hechos de de doble estándar de un historia no recuerdo pero han sido varias mini viñetas dentro de la viñeta genial si por ejemplo hay una que tenga en la memoria ah bueno el tipo de hecho la clásica que por un lado dice odio una persona que odia a todos a los animales que golpea a las mujeres y después el domingo va a misa es como la clásica doble estándar o por ejemplo la gente que es antidivorcio y se divorcia que no quieren que sacar leyes no sé y al final ellos sí pero al principio no querían nada no querían sacar la ley nada pero cuando se aprovechan ese doble estándar exactamente hay varios casos más del bueno el tema aborto también se ha acabado el tema de que el doble estándar de ese tema así que no hay varios pero esos son los principales del eso es lo que más te llama la atención exacto entonces tenemos que hacer otra pausa cortita muy cortita señor director no se ponga nervioso hacemos una breve pausa volvemos inmediatamente con más de lo personal político siempre por las pantallas de TV no te vayas ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? no te preocupes en Chile Deudas tenemos la solución para ti tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios recuerda tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl muy bien doble estándar ahí nos quedamos el chileno en general es doble estándar la idea de la pillería del chileno es casi como que está integrado en la cultura y la pillería del chileno es lo más doble estándar que hay o sea es como te arreglo esto pero te lo dejo un poquito malo para que me llames de nuevo la viveza la viveza la viveza la viveza de hecho tengo una viñeta de eso también y es muy loco porque ahí algo pasa con una dimensión que finalmente nos perjudica muchísimo ¿qué te pasa con esos tópicos también? así como como es la a ver como es el doble estándar ¿qué te pasa con la viveza con la pillería del chileno? ¿qué es lo que te pasa con esta esta obsesión? a mí me da me da mucha risa por ejemplo ahora cuando la gente rasgaba vestidura por peso pluma y la narco cultura y yo pensaba que nosotros estamos metidos en la narco cultura hace rato o sea solamente estar preocupado de la plata sin saber de dónde viene la plata ya es bien narco cultura para qué decir las estéticas que manejamos son estéticas muy de narco cultura o sea de verdad mucho entonces y por otro lado nos negamos a tener una mejor educación porque si tú tenés una buena educación te puede gustar peso pluma pero tú también tenés capacidad crítica entonces decir sé que me gusta este gallo igual Cacho que hace apología a la narco cultura pero tengo la capacidad de ver de observar de no meterme en ese pollo de separar ahí un poco el tema claro a ver a uno le puede gustar cosas que pueden ser comillas reñidas pero uno tiene capacidad crítica o sea es como a mí me pasa mucho yo bloqueo a mucha gente que encuentro pelotúa y la bloqueo y me da lo mismo bloqueo bloqueo de manera de una al tiro sin pensar no sé eres un saco de pelota bloqueo que lata que lata me da lo mismo me da lo mismo si antes eras encantador si es que va a decir no sé qué si el tipo es brillante bloqueo y la verdad es que pero además bloqueo porque tengo conciencia de que hay gente así no bloqueo en el sentido de bloquear la realidad no sé si me explico o sea bloquea a la persona pero yo sé que hay gente así yo sé que hay gente que es haters yo sé que hay gente que funciona con cierta estructura yo sé que hay gente que es clasista y todo eso en ese aspecto ¿qué te pasa también con eso? con esas con esas características de nuestra identidad finalmente que además hacen ruido y en muchos aspectos a algunos nos molestan a mí la pillería es algo que me patea como el doble estándar son cosas que me agreden incluso o sea cuando yo veo a alguien que es pillo o lesqueo pillería deja me se me se me todas las alertas se ponen en marcha y entonces voy con cuidado con cautela de hecho los dos chaquetes vienen trato de reflejar trato de sistema porque aquí en el chaqueteo nacional sí chaqueteo nacional porque a veces acá se premia al vivo y al que quiere ser honesto sale para atrás es como irónico de hecho tengo una frase ahí pero si te digo me censurería pero en serio señor director póngale pito a mi vago pero yo quiero escuchar la frase señor director usted quiere escuchar la frase dígame la verdad dígamelo por acá ya no se no está alto a ver veamos la frase después usted le pone pito además esta cuestión es grabada todo el mundo sabe que es grabado así que no nos vengamos así que que es una viñeta de la bandera chilena la gente no sabe que es grabada parece oye ya di la frase sale la bandera chilena toda para la embarrada esta esta sale dentro del libro dice bienvenido a Chile donde donde a los los vivos se me estaba olvidando donde donde los vivos son los premiados y los hueones nos vamos para la casa algo así era después la pueden buscar en mi viñeta la frase original pero era como vea vea querías que te pusiéramos pito por hueones siempre lo digo antes por cualquier cosa me acabo de sentir el tipo más ordinario del mundo se me salen hueones y todas las cosas no pero va por ahí el tema que critica el tema de que todo lo que se llama digo que es aprovecharse de las situaciones salen premiados salen con las manos limpias y a la que quiere ser honesto quiero pagar todavía no a veces sale para atrás o le meten con las penas del infierno para el que es más honesto pasa eso mucho acá porque o sea uno eso queda reflejado prácticamente ¿cómo qué cosas se vienen a futuro? sí tengo dos proyectos uno para colorear para niños que me lo pedían a muchos niños porque para a primera de estas parecen para niños pero no son para niños los mis colegios a lo más 12, 13 años que ya gente que me conoce o niños que ya me conocen no ubican pero algo para los pequeños 10 años debajo de los 10 años de los 12 algo para colorear que mis personajes son súper coloreables para así decirlo y estoy ya trabajando en eso y otro proyecto que va a ser un libro con viñetas inéditas no va a estar en ningún lado esas viñetas porque en general estos libros son compilaciones del año bueno además que tú publicas muchas de las cosas que salen acá en redes sociales exacto algunas no las coloco pero sí pongo varias que ya he publicado durante el año pero en esta ocasión voy a hacer todo lo contrario no voy a publicar ninguna va a ser directamente va a estar en el libro y como una delante es como nostalgia por ahí va el tema va a ser no hacer polio porque la gente igual está chata en la política así que voy a hacer algo más más temporal y más agradable y más relajado para que la gente ya se relaje ¿y tú estás echando la política? es que con tanto ya uno ya no quiere ver he visto en las mismas ferias comentando a gente que ya no quiere saber nada de la política todos los casos de no sé de los robos de la corrupción y todos los temas sobre todo de municipios de los casos de las fundaciones como que ya he hablado con personas uno estando en ferias se nota que ya no están ni ahí con quiere que no saben ni para qué de hecho muchos creen que ya van a votar nulo para las próximas elecciones he encontrado que la gente está súper descontenta porque ¿y tú? ¿tú estáis descontento? sí, se ha estado defraudado ya un poco de tanto tema ¿en serio? sí, porque bueno, quizás por eso estáis sacando este otro libro también sí, porque para despejar para hacer otro algo más agradable pensar cosas más positivas porque me di cuenta que como dije viendo en Facebook en redes sociales también la gente me comenta o hago encuestas de repente en Instagram y ya las se nota que la política ya está chato es que el tema lamentablemente los políticos arruinan la política así que es que eso es bien grave porque la política es súper importante pero lamentablemente o sea a ver yo quiero ser súper justo yo me imagino que hay buenos políticos pero en general son los que tienen menos cabida además en los medios es el punto que lo que resalta es todo lo malo al final y los que ya han hecho a veces la pega que han hecho claro que han hecho la pega y todo son los que no salen o no salen o no salen exactamente de hecho por ejemplo para la la constituyente para los dos procesos constituyentes hubo gente bien interesante pero era la que menos salía era la que menos salía no será porque los medios no le interesaban o no vendían bueno yo creo que hay un elemento medio farandulero también que tiene que ver con nuestra sociedad de llamar la atención de generar alto impacto y todo eso señor ¿estamos bien en la hora o no señor director? dígame quiero agradecerte que hayas venido hoy día para acá muchas gracias ya lo saben voy a mostrar todos los libros a ver y ahí 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 miren nos estamos tapando ya ya lo saben entonces Dami Vago sigan las redes sociales Dami Vago es su ¿cómo se llama? su nickname su su autónimo su autónimo su todo su apodo pero además además en redes sociales está por Dami Vago y por supuesto lo van a ver en todas las en todas las ¿cómo se llama? ferias de libros y todo siempre se está moviendo y todo me imagino que la gente de Antofagasta está contenta por ti ¿Antofagasta no eres hijo ilustre? no pero me quiere igual la gente trato de ir siempre a Antofagasta a alguna feria o algo así que ahí trato de estar siempre presente porque ahí el punto inicial de todo hay que agradecer siempre a los inicios excelente me va a matar el director porque no tenemos que ir no hay problema oye muchas gracias por haber estado hoy día acá gracias por la invitación y nosotros nos vemos los dejamos invitados por supuesto siempre a seguir en la compañía de TVX y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político